Bueno estamos aquí en un nuevo episodio de RutaCelecera.com, estamos aquí nuevamente con el Pato, Pato Post... Volví de lo muerto. Sí, pero se pone y no debería decir el nombre del bicho en el video, porque YouTube después como... Ah, te lo tiran para abajo, ¿no? No sé si tiran para abajo o le ponen después como una... Te ponen un disclaimer para eso abajo. Claro, algo así. Pero bueno, Volví de lo muerto, así que estamos aquí de alguna forma celebrando y vamos a partir aquí. Y bueno, en este episodio vamos a probar entonces algo que es una cerveza distinta, que de hecho no sé si se le puede llamar cerveza, pero es como una cerveza hecha a la antigua, y algo que se llama Grut, no sé si tú que echas lo que es el Grut. Gruit. No, Grut es como el mono de los... Exactamente, se pronuncia igual, yo voy a mostrar por mientras aquí en la cámara, no sé si se alcanzará a ver después de que esté un poco oscuro ahí, pero después... No sé si tú quieres ver la etiqueta para que cachéis por mientras... Sí, mira, esta... ¿Qué es el Grut? Mira, voy a... Bueno, se llama... Bueno, después tú lo vas a poner, pero es... Se llama Salvaje y Libre, una Sour Grut, que el Grut es el... Es el estilo, ¿no? Es una forma, es una técnica de hacer cerveza. Perfecto. Y es una técnica que básicamente no contiene lúpulo. Es como una forma antigua, de cómo en la antigüedad se hacía la cerveza, antes que le empezaran a echar lúpulo, le echaban hierbas, una mezcla de hierbas. ¿Cachai? Las hierbas. Las hierbas. Sí. Hierba plata, Hinojo, Romero y Cedrón. Romero y Cedrón. Bueno. Entonces, es una cerveza, se puede decir, de hierbas, donde las hierbas reemplazan el lúpulo. Claro. Y es por eso que tiene Ibu Cero, me imagino, ¿no? Exactamente. Ibu Cero, porque sí. Bueno. Y de grado alcohólico tiene 5.6. Y esta cerveza es de Bericho. Bericho, correlativa con... Perdón, con... Con algo. Ah, con V. Sí, no sé qué se trata. V, no sé si es como Victoria... Puta, qué lástima que no se pueda saber, pero... Victoria, Victoria. La letra se ve muy chica, entonces uno... Sí, fabricación y colaboración entre cerveza Bericho y Victoria. Padre Orellana, Santiago. Yo nunca he probado una Cruze. Qué bueno. Sí, pero sí he probado cerveza de Bericho, no sé si tú has probado. Sí, Bericho y yo, bueno, varios cerveceros que tengo cerca de la casa, como por ejemplo Santa Cebada y ahora el finao en Burgues, que está cerrado, está abierto todavía, está... Sí, esta es una experimental que... Yo no sé si se han hecho muchas aquí en Chile, pero por lo menos yo cuando la vi la aproveché de comprar para probarla. ¿Dónde era la puesta? Eh, no recuerdo, la compré online, no sé si fue en... De ese jardín, no sé si fue en Deli Beer. Está bonita la carbonatación. Sí, me gustó, está bacán. No sé si fue en Deli Beer o en Beer Shop, no me acuerdo, pero fue... De hecho aparece en los... No, de las copas, yo... Debo reconocer que la lavé a la Rapley. Va a ser que como son así abajo, así, entonces... No le excusa, le excusa, le excusa. en la que debería otorgarle el amargor, eso es de lo poco que yo me informé acerca del Groot Mira, esto es una leyenda, no sé si lo leí y parece, pero yo lo digo igual, porque yo creo que es así cuando tú lees los ingredientes de un producto, de izquierda a derecha, es desde lo que tiene más a lo que tiene menos entonces me imagino que lo que da el amargor puede ser la hierba plata, tengo la fe si Bericho ve este video y lo puede decir después, sería bacán y tú le sentís, bueno yo le siento el romero y el cedrón, pero la otra no la puede que ni siquiera conozca la hierba no sé si tú conoces las cuatro hierbas que tiene los conozco de nombre Hinojo y Romero y Cedrón, Cedrón es muy famoso en las T, ¿no? si o sea, claramente se siente, se siente que tiene hierbas se siente con hierbas, y el color igual está bonito, es una Sour, debe ser una Keto y Sour y está bonita la carbonación, miren si, por eso tiene harta coloración, porque es muy delicada y además se ve linda el sol se ve como tiene un color así como té claro y se ve como que está limpia, o sea, no sé cómo decirlo, pero es limpia filtrada, clara o sea, en presentación está súper bonita la cerveza, tiene buena presentación, tiene súper buena espuma ahí démoslo sí, démoslo qué cuántico, qué cuántico, se me había olvidado que era Sour sí, pues el Sour, una Keto y el Sour está rica bueno, a ti te gustan las Sour, no? sí, me gusta está rica o sea, se me había olvidado porque mira cuando tú, de tanto conversar uno piensa que puede ser una Peilel, o sea, una pseudo Peilel por lo oscuro pero pero está rica, o sea, que es como o sea, es una sorpresa o sea, Peilel debería ser que está demasiado oscura, va a ser una Peilel quizá o sea, igual estaría como ahí en el límite las hueás de los bares, ¿cómo? esos son pelitos, ¿no? de los bares, esas son las típicas cervezas rojas las típicas cervezas rojas claro, esas hueás Ambre perdón, perdón, Ambrel 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 que es el color que tiene eso, claro Ambrel con gris o eso, pero al momento de probarla fue como otra hueás como que me esperaba como algo como de bar, ¿cachai? sí pero está rica sí claramente está distinta y estas igual son cervezas que no son experimentos que hacen deben hacer, no sé cuántos litros habrán hecho pero de hecho no sé si todavía la venderán yo creo que no es como experimentos que hacen y que uno debería aprovechar de probar ¿sí? sí de todo por acá pero tú dices, hay de menos lucro, ¿no? ¿acá? no no vamos a cerrar yo tengo entendido que el lúpulo de empezarlo a usar es que a lo mejor como con el... está súper bien el... yo te tengo una pregunta pero ante la pregunta yo creo que está súper bien la elección que... porque esta es la la cerveza base ¿qué se llama? que como... en este experimento bueno, se pueden hacer muchas... muchos diferentes tipos de experimentos en este caso usaron como cerveza base una Ketel Sour que yo creo que de por sí generalmente la Ketel Sour se usa por ejemplo para hacer, no sé, una... Katarina Sour sí Berliner Weisse que de por sí no son cervezas lúpulas, ¿cachai? son cervezas que tienen... que saben muy poco lúpulo y que finalmente se usa... y el motivo de por qué se empezó a usar el lúpulo es porque el lúpulo es como preservante la cerveza le da como más tiempo, ¿cachai? de vida a la cerveza y eso está relacionado también con la India Peilei, ¿no? y también claro para que durara más exactamente para que durara más entonces en este caso eh... una buena elección de la cerveza base usar la Ketel Sour porque uno... no echa de menos el lúpulo por lo mismo porque tú uno se queda como con el Sour que echa ahí yo tengo una pregunta técnica para que se pueda medir el Ibu ¿es necesario que haya lúpulo? eh... no porque me llama la atención de que diga Ibu cero pero igual haya un poco de amargor sí lo que pasa es que el Ibu bueno típicamente lo que hacen la modería es calcularlo con una fórmula que es no sé por la cantidad de gramos de lúpulos que le echaron dependiendo de cuándo bla 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 eh... y sacan la cantidad de Ibu eh... la forma la forma científica es mandarlo a un laboratorio y de hecho hay aquí laboratorios especializados en medir Ibu y generalmente lo hacen unas veces que que se quieran exportar ¿cachai? hay algunas marcas o sea, cervecerías chilenas que han querido que han exportado su cerveza y ahí le exigen como el certificado de todos sus ingredientes ¿cachai? cuánto alcohol tiene cuánto hidro tiene según certificado por un laboratorio entonces ahí mandan ¿cachai? y el laboratorio certifica que tiene tal cantidad de alcohol tal cantidad de Ibu y generalmente varía pero en este caso yo le dudo que o sea, son muy pocas las cervecerías que hacen eso si que es para consumo local pero si puede tener Ibu por ejemplo si es que una cerveza muy maltosa ¿cachai? por ejemplo una Stout ¿cachai? una Stout generalmente también pueden ser amargas y ese amargo no viene del lúpulo sino que viene de la Malta ¿cachai? del Tostado hoy fue como bien así es que está bonita la copa me da miedo no sé, igual ya se me han quebrado algunos pero... oye ¿te gustó? si, a mí me gustó ¿cachai? de hecho tiene como un perfil así como como si tuviera así manejado en barrica no sé si te da como esa si si yo creo que las hierbas hacen ese como que es como a madera claro si, exactamente oye, está rica está buena ¿y eso que no está añejado en barrica por lo que yo entiendo? ¿quieres que lea el... no están muy chicas las letras no, si lo leo pero es como esas típicas weas como de propaganda o sea, de merchandising que le ponen y efectivamente es lo que tú leíste o sea, lo que tú comentaste pero ¿tiene más rica o no? porque eso yo creo que parece que tiene más rica mira el gira refrescante de tonalidad cobrisa con reflejos rubíes que en nariz recuerdan a caramelo y a hierbas aromatizadas armonizadas perdón con sutiles notas a duraznos en boca el durazno por eso tiene ese sabor también medio como la cerveza esta de... ¿qué es el sabor? claro que son realmente con frutos exacto en boca la hierba plata otorga un toque de amargo viste la hierba plata muy bien muy bien jajaja otorga un toque de amargo no, no dice nada no dice nada pero parece que fue añejada en barrica bueno, en todo caso si el secreto no te la van a dar a ver déjame agachar al tío que lo tengo adelantado ¿qué nota le podrías tú? ¿vaya a volver a adelantar o no? oye no, el adelantar ese día yo dije que iba a volver sí jajaja no hay vuelta el adelantar para mí es 1, 3 y 5 ese tío del avión no sé 4 claro el máximo es 5 el mínimo creo que es no sé si es 0 incluso o algo así yo la compraría o no? o sea yo la compraría sí yo también yo probaría una segunda versión por ejemplo si la hacen de nuevo yo la volvería también a probar pero déjame agachar al tío aquí del adelantar lo que dice porque claro efectivamente es una sal base de malta caramelo con fermentación mixta y lactobacillus no dice nada que haya sido añejada en barrica pero si se le siente esto es como un poco de madera entonces quizá le pusieron algunos como si no le ponen como chips de madera claro algunos le ponen chips de madera por ejemplo la K5 K5 esa tiene chips de madera es como la típica pero en este caso no está súper bueno yo la compraría yo también sí yo le pondría un 4 jeje este año ando más generoso con las notas yo le pondría un 5 porque la compraría 5 si 3 dudaría o sea para mí es 1 no la compraría 3 puta dudaría y 5 si la compraría para mí el 3 es como el límite de la cerveza que está como tomable pero como que está ahí medio a fuego y de ahí como que va mejorando y de 4 para arriba ya son cervezas como muy buenas que uno puede comprar de nuevo y complejas no sé si tenía alguna palabra al cierre respecto a la cerveza en general está súper rica me gustó a mí me gusta la Sour soy fanático de lo que es lo agridulce lo agri perdón y vengo con disposición a probar todo o sea jajajajaja para eso para eso es una ruta cervecera no? no, no, por supuesto pero eso es como vendrá en los siguientes videos en los siguientes videos si estás bien dejar ahí el suspenso continuará continuará bueno Sí, nos vemos en un próximo episodio de RutaServecero.com